que hola que bolero que volón que vuelta estamos aquí en el restaurant navar una vez más para esta vez con mis amigos ya pedimos ya pedimos hoy no venimos con comida muy tradicional vamos a comer cosas distintas pero nos trajeron estas bebidas que ven aquí que la vez pasada ya la tomé no me gustó mucho como un yogur así medio salado así que vamos a probar vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal salado como te gusta? verdad? no me gusta, pero no me gusta yo no bebía todo, pero dejé para después, no es bueno, es muy bueno, es muy bueno, es un poco de yogur, un poco de ácido No me gusta mucho, pero bueno, es algo que hay que probar. Hay que probarlo todo. Pedimos una ensalada de berenjena con tomate. Ya nos las trajeron. Mira qué pinta tiene. Lo más lindo. Y esta es una ensalada de pepino. También pedimos té, pero el té, díganme si lo encuentran en la mesa. Esto no es té. Esto es refresco. El té está guardado aquí porque esto es un especial para mantener el calor y no se enfríe. Muy interesante. Les voy mostrando para que vean más o menos el restaurante. Lo bonito que está. De aquí se puede apreciar la vista de la ciudad. Se ve muy bonita. Vamos a regresar a nuestra mesa. Ya nos vienen trayendo cosas. Una sopa. Se llama choropá. Es una sopa nacional. Y pollo de... Esto es un pollo agridulce que pidió Victoria. ¿Sí? O recuerdos. Ya probé la ensalada. Está riquísima. Pero mi esposa me quiere dar a probar el pollo. Delicioso. Súper rico. Voy a probar otro pedacito de la ensalada. Porque la probé muy rápido. Nunca había comido la beringina de esta manera. Realmente está riquísima. Es riquísima. Ya llegó mi comida. Esto que ven aquí se llama lakman. Es un plato que tiene como si fuera unos fideos más grandes, más gordos. Tiene carne, cebolla, pimientos y una salsa que se hace junto con la carne. Ya lo he comido otras veces pero en Kazajistán. Es la primera vez que lo voy a comer aquí en Kyrgyzstan. Vamos a probarlo a ver qué tal. Riquísimo. Delicioso. Se parece mucho al de Kazajistán. Está súper rico. Sucedió lo siguiente. Parece que se equivocó la muchacha. Porque yo pedí una carne con arroz. Y ella fue la que me propuso el lakman. Y le dije, bueno está bien, vamos a probar el lakman entonces. Pero parece que no me entendió bien. Me trajo primero el lakman pero ahora me trajo la otra carne y el arroz. No me voy a poder comer todo eso. Me llevaré a ver qué voy a la casa. Pero bueno, cosas que pasen. Le pregunté a mis amigos si les gustó la comida. Pero creo que una imagen vale más que mil palabras. Se acabó todo. La ensalada es lo único que queda pero también estuvo rica. Pero es que había tanta comida que nos llenamos. Ahora estamos esperando unos dulces que pedimos. En el menú es como un plato de distintos dulces caucásicos. Vamos a probarlo. Debe estar rico. También pedimos otro té porque ya el té que había se acabó. Pedimos un té que se llama Tashkensky. O sea, de Tashkén. Uzbeco. Es un té que por lo general tiene miel. Y es muy sabroso. Aquí se acostumbra siempre el dulce a acompañarlo con té. Vamos a probarlo a ver qué tal. ¿Ya estás bien allá? ¿No hay hielsa? Está muy llena. Ahora cuando llega a la casa no quiere fregar, no quiere limpiar porque dice que está llena. ¿Tienes hielsa? ¿Tienes hielsa? ¿Qué es lo que se escucha? No hay hielsa. ¿Qué es lo que se escucha? La espera fue larga pero valió la pena. Ya la muchacha aquí nos trajo el té. Y miren esta belleza. Tiene de todo. Maní, almendras, frutos secos. Y esta colección de dulces que estoy loco por probar. Así va. Vamos a probar el té. A ver qué tal. Dicen que no es muy dulce. Efectivamente no es dulce. Se siente la miel pero incluso se nos dulce. Muy sabroso. ¿Qué probar el dulce? ¿Qué probarlo? ¿Cómo se ve apetitivo? ¿Pojo es el gusto? No es dulce. Tiene de todo, como ves. ¿Ves? Mmmmm, es dulce. ¿Verdad? Es dulce. No, no es dulce. ¡Verdad! Astuzimos por eso por aquí. Vamos a probar esto que ven aquí. Que dicen que ellos mismos lo empieguen y lo preparan. Huele muy rico. ¿Verdad? Dice, dice, dice. ¡Suscríbete al canal! ¿Tú te gustos? ¿Es rico? ¿Es rico? ¿Es rico? ¿Es rico? Yo soy un poco porque no me trajeron ¿Sí? ¿Vas a la tóxita? ¿Vas a la tóxita? ¿Es rico? ¿Eres rico? ¿Es rico? ¿Es rico? ¿Vas a la tóxita? ¿Es rico? ¿Es rico? ¿Vas a ver? Ahora vamos a probar esto que no tengo la menor idea como se llama ni que es pero vamos a ver súper rico viene siendo una cremita de leche pero tiene pedacitos de maní como caramelo lo pueden ver bien súper rico la pruebe riquísimo voy a probar ahora este dulce se me cayó un pedacito, lo cogí a tiempo este es un dulce turco muy famoso se hace con muchas 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 capas tiene miel tiene miel, azúcar frutos secos realmente es muy sabroso vamos a probarlo a ver como lo hacen aquí ya lo he probado en otro lugar riquísimo como así se me cayó un pedacito son muchas pero listo que vaya un poquito de llame yo al principio al principio de estar en estos países no entendía mucho eso de tomar té junto con el dulce pero al final comprendí que es riquísimo hay miel hay miel ¿Puedo probarlo con miel? ¿A qué tal? No sé, ¿qué quieres? ¿Domón? ¿Domón o en la noche? ¿Democion? ¿Puedes ir a la comida? ¿Puedes ir a la comida? No, 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 no. ¿Puedes ir a la comida? ¿Puedes ir a la comida? ¿Puedes ir a la comida? ¿Hay una comida? ¿Esto es una comida? ¿A la comida? ¿Puedes ir a la comida? ¡Súper rico! Se parece a Chibirico Muy rico ¿Puedes ir a la comida? ¿Puedes ir a la comida? Aquí tenemos la cuenta No, no. No, no. ¿Puedes ir a la comida? 61 dólares 61 dólares la cuenta y pedimos muchas cosas comida para cuatro personas así que pienso yo que está perfecto todo es muy rico ¿Puedes ir a la comida? ¿Puedes ir a la comida? ¿Puedes ir a la comida? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues nada amigos esto es todo por hoy espero que les haya gustado el video en ese caso apóyanme con un grandísimo like suscríbanse al canal para recibir las notificaciones déjenme en los comentarios sus opiniones y nos vemos próximamente en otro video así que chao hasta la vista hasta la vista chao